La Unión de Agricultores y Candelilleros, Ganaderos y Similares, Los Dorados de Villa, manifestó su preocupación del panorama que se avecina con respecto al impacto de la economía que vive nuestro país. Armando Mata, representante de este organismo campesino, informó del primer impacto entre sus agremiados, que deja la difícil situación que vive nuestro país. Nos acaban de informar ahorita que se agarpa a través de la Dirección de Ganadería, los apoyos nos los van al 35% con tendencia a desaparecer. ¿Esto quiere decir que baja considerablemente en relación al año pasado? Sí, el año pasado los apoyos ganaderos salieron al 70%. ¿Cuánta gente se afecta con esta disposición? Como unos 2 millones de mexicanos. ¿2 millones de mexicanos? Sí. Coahuilenses, como unos 62 coahuilenses que nos dedicamos a la ganadería del sector social. Los que tenemos 20 cabras, los que tenemos 10 chivas, los que tenemos 10 borregas, los que tenemos poco ganado, no podemos crecer. También pegará el incremento de los combustibles al campo. Antes para una hectárea de diésel, para una hectárea de siembra, para prepararla, que es rastreo y barbecho, nos costaba a nosotros 540. Con un tractor en excelentes condiciones ahora nos va a costar 850 pesos. Porque no solo subió el diésel, subió el aceite, los derivados, subió la grasa. El costo por hectárea preparada para siembras de básicos va a costar 840 pesos. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado. Está bienvenida. Gracias. Un ocho. Gracias.